Hola amigos, bienvenidos. Para invertir y ganar dinero, es mejor hacerlo al azar o con un método comprobado. Guardar debajo del colchón, porque así me lo dijo mi papá, mi mamá, a corto plazo, ya, a largo plazo, no conviene. Para amar, ¿cómo inviertes? ¿Según tu intuición? ¿Piensas que se debe a la casualidad? O sea, si para invertir 10 mil dólares, te sientas, lo piensas, lo analizas, lo evalúas, para invertir en tu vida amorosa, ¿a quién entregas tu corazón, por decirlo así? ¿Con quién vas a formar familia? ¿Lo vas a dejar al azar? No. A continuación, te daré algunos alcances y tú me dirás, escríbeme, si coincides conmigo o no, ¿qué es más inteligente hacer? A ver, uno, punto uno, tú tienes que amarme, y entonces voy a dedicarme a cambiarte para que me ames. O yo elijo a quién amar, cómo amar. ¿Cuál de los dos? ¿Y cómo estás funcionando tú? A ver, piensa en la tierra. ¿Tú puedes controlar, cambiar a alguien? ¿Empujar, mover, obligar, forzar a que te amen? ¿Puedes hacer eso realmente? No. Tú puedes elegir, decidir, modificar tus pensamientos, tú, tú, si quieres irte del punto A al punto B, sí, sí, tú sí. ¿Con absoluta garantía? No, porque depende, tú puedes querer llegar a la punta del Everest, pero depende de factores, pero depende más de ti, digamos. Entonces, si tú vas por la vida amorosa, pretendiendo cambiar al otro, convencerle, oye, ven, siéntate, hablemos, no, no quiero, mañana será. Y así, si te pasan 50 años, revisa tu criterio de hacia dónde diriges tus esfuerzos. Porque si mi estado de ánimo va a depender de que yo cambie el sol, cambie las nubes, cambie el viento, cambie la temperatura, cosas que no puedo hacer. ¿Cómo voy a terminar? Cansado, agotado, ansioso, decepcionado, culpable, temeroso. Pero en cambio yo sí puedo decidir, oye, aquí la cosa está crítica. Caerá una helada, una nevada y no me gusta. Cojo un bus, cojo un tren, cojo un avión y voy al sur o a donde sea que esté el sol. Yo me muevo, yo busco los paisajes que a mí más me buscan. O sea, el control está sobre mí, no para cambiarte. Principalmente, digo, principalmente. Se entiende que en una interacción yo puedo hablar contigo, negociar, etcétera, intentar, ya. Pero ¿hacia dónde dirijo principalmente mis esfuerzos? ¿Es para adentro, yo elijo, yo decido, o es para cambiarte de ti? ¿Amar con inteligencia o amar al azar? Tú eliges, tú decís. Punto número dos. Tú me haces feliz. Por lo tanto, necesito de ti, pues. Antes que tú aparezcas, yo era infeliz. Tú has llegado para hacerme feliz. Olvídate, estás frito o pescadito. O si no tienes pareja, te vas diciendo acaso, ¿cuándo vendrá esa persona que me haga feliz? O, en contraparte, conviene más pensar, o la realidad más bien es esta. Yo soy responsable de construir mi felicidad, mi estabilidad, mi fortaleza. Yo hago mi casa, mi fortaleza, mis vistas, mi terraza, mis plantas, mis cosas. Yo la construyo. Y si tú vienes, pues yo veré quién eres, si te abro la puerta, si te hago pasar, y tú sumarás un poco a la felicidad, estabilidad, que yo ya he construido. ¿Cuál de las dos formas será el método más eficaz? Una cosa es ir por la vida. En tu Ferrari no estoy diciendo que seas un narcisista. Quiero decir tú fuerte, tú autónomo, tú autodirigido. Y otra cosa es ir por la vida como peatón desnudo por la carretera. Ojalá alguien me lleve. Que alguien me alivie esto. Por favor, llévame. Entonces, la filosofía del que me lleven, que me salven, que me amen, que me cuiden, que me protejan, produce una imagen. Tú transmites una imagen. Entonces, si tu imagen es de peatón desnudo, ¿a quién atraes? No estás eligiendo. Estás a la deriva. Si estás en alta mar, como náufrago, pues te lancen una tabla. O te lancen un yate de lujo, no tienes elección. Agarra nomás la tabla porque no tengo amor vibrado por mí mismo. Yo me valoro en mis valores éticos, morales, espirituales, etc. Hay requisitos para llegar a mí, a quien quiero y a quien respeto. Esa es mi identidad y lo tengo claro. ¿Coincides con esto? ¿Esta persona puede coincidir con mis valores, objetivos y metas en la vida? ¿Para un respeto mutuo de igual a igual? Yo también te respeto. Yo también quiero saber cómo piensas, cómo crees, si nuestros valores coinciden. No para estar sobre ti, pero tampoco para estar debajo. Yo elijo así, así. Perfecto. No vas a coger tabla. Pero si esto no lo tienes así trabajado, entonces ahí es cuando se aceptan migajas. Te sientes un ánfrago a la deriva. Ojalá alguien me lance una tabla y yo me agarro. Aunque sea un tiburón medio moribundo y después me muerda. Me interesa. Caí me salvo. No. No. Y es un tema también de qué imagen proyectas. Tú ponte en el lugar. A ver, si alguien viene a ti con una imagen de debilidad, ya pues ámame, ya pues quiéreme, ya pues esto, ya pues cambia para amarme, modifica eso, deja eso, ta, 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 etcétera. ¿Qué sentimientos te despierta? ¿De admiración alta? ¿De profundo respeto? ¿De guau, qué gema? La quiero alcanzar. Voy a trabajar. Me voy a esforzar por alcanzarte. No. De conmiseración. De pena. ¿Verdad? ¿Es esa la imagen que quieres proyectar? No, 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 no. No hacemos eso nosotros. Pero sin darnos cuenta, podemos hacerlo. Así que date cuenta de que las personas no pueden ver tu corazón. Ven la imagen que proyectas. Revisa eso. ¿Amas con un método o amas a la deriva, según aparezcan las cosas? Ya, ¿qué otros elementos hay que tomar en cuenta? Sobre todo para no proyectar imágenes de debilidad. Ya, te lo voy a ir diciendo. Suscríbete, comparte, escríbeme y conversemos un poco. Dale un like al contenido. Fíjate que lo que principalmente nos ayuda a proyectar una imagen de fortaleza o de debilidad es lo que traemos escrito dentro. Tú tienes convicciones. Tú has construido una interpretación particular de la vida amorosa y demás. Tienes que revisar esa cosa que has escrito allí. Porque una vez que la escribes, tu cabeza simplemente ya actúa. Es como el que aprendió a conducir auto bien versus el que mal, cogiendo el timón así nomás, con el dedito así, versus el otro. Pero una vez que te acostumbras al dedito, ya ahí te quedas. Entonces, tiendes a quedarte. Por eso en psicología decimos que la conducta cuando se repite se actualiza y se afianza. Si yo rogué ayer, tenderé a rogar ahora. Si ruego ahora, será más probable que ruegue mañana. Si ruego mañana, será recontra ultra más probable que también lo haga pasado. Y llegará a un punto en que ni siquiera ya me voy a dar cuenta. Lo haré así nomás, en automático. A menos que, alto ahí, bájese un momento. Me bajo un momento, me bajo y reviso. ¿Cómo lo estoy haciendo? Es mejor así, antes que tener un pequeño accidente, para ir recién. Decir, oye, así no es, es así. No era cosa de rogar. No era cosa de suplicar. No era cosa de estar sentado ahí esperando toda la vida a que fulanito cambie. No era cosa de tolerar y soportar la agresión verbal, el abuso psicológico. No, no, no queremos esos accidentes para... Bueno, a veces uno aprende así, por golpe. Bueno, a ver. Leamos. Dice, más o menos, dice Diana, así tengo una hija de 18. ¿Por qué? Sí, siento haberla criado muy amablemente. Pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo, estimada Diana? Lo admiro. Gracias, Madeline. Muy amable. Es el contenido. Es valioso, ¿no? Muy amable. Le agradezco tanto a usted, Natalia Nakayama. A ver, leo las preguntas. Dice Raquel, ¿y si soy introvertida, cómo puedo mejorar para tener más vínculos? No es un problema la introversión. Es una característica de la personalidad. Ya está. Ya está. O sea, hay gente, hay mucha gente a la que le encanta este tipo de perfiles. Claro. O sea, es la diversidad. No a todo el mundo le gusta escalar el Everest. También queremos mesetas, ¿verdad? También queremos valles. Nos encantan los valles. En los ejercicios de autoestima a los jóvenes se les hace ejercicios así. Paisajes diversos de los calendarios. Desiertos, junglas, etc. Y a ver, elige cuál es el que más te gusta. Uy, pues al final no queda ni uno. Ni un papel, ni una hoja, ni una foto. Y ahora, a ver, jóvenes. ¿A ti por qué te gusta eso? ¿A ti por qué? Ya. Y ahora apliquémoslo. ¿Por qué tienes que caerle bien a todo el mundo? No se puede. Imposible. Jamás. Y así es la cosa. Y está bien. Es normal eso. Pero si este desierto, que les gusta a mucha gente, de hecho hay gente que vive en el desierto. Ahí están los beduinos. Este. Les gusta pues a los beduinos. Ya muy bien. Pero si el desierto se dijera, qué horrible, tengo que gustarles también a los que les gustan la jungla. No. Se olvida de su identidad. En vez de hacerse atractivo como desierto que es, con sus animales, sus misterios, su superficie soleada, en fin, en fin. En sus rutas comerciales. O sea, si no se hace, si no se encuentra consigo mismo y se proyecta como es y quiere disfrazarse de jungla. Ya, ok. A lo mejor, mira, soy jungla. Y cuando van a él, es cierto. ¿Verdad? Entonces, no te puedes poner una máscara, sino ir con autenticidad. ¿Verdad? Pero para eso tienes que aceptar una realidad. No le puedes caer bien a todo el mundo. Ya está. Tú ves aquí el 90 y muchos por ciento están de acuerdo con lo que yo comparto. Genial. Pero hay un 3, 4, 5 por ciento que me dicen, estás loco. ¿Cómo se te ocurre decir semejantes barbaridades? ¿No? Ser amante es una elección y está bien y es la felicidad. Yo lo soy muchos años y así. Yo creo y recomiendo eso. Ya, pues tú tienes tu punto de vista. Yo no le puedo caer bien a todo el mundo. Yo no recomiendo eso. Considero que por esto, por esto y aquello. Ya. Ajá. Bueno. Seguimos. A ver, a ver. Seguimos, seguimos. Dice Osbel. Excelente material. Gracias. Muy amables. Saludos. No, pues. Yo no canto, mi querido Andy, porque no quiero perder suscriptores. Nancy, buenas noches. Me gusta un extranjero que al parecer tenemos muy buena conexión química, física, biología. Pero se va a ir. No sé si pedirle algo a futuro visitando yo su país o solo dejarlo ir. No, pues a ver. La disponibilidad del estímulo ha de estar, si no, el comportamiento es altamente complejo por el esfuerzo que se tiene que hacer. Es decir, a ver, si es el príncipe azul, por decirlo así, estoy, no quiero que se me malinterprete. Es decir, si es alguien súper especialísimo realmente, entonces uno lo puede intentar. O sea, es muy difícil encontrar una chica así, por ejemplo. Que sea honesta, en fin, en fin, lo que a mí me resulte especialmente gratificante y que sea saludable. Pero si me gusta, porque tiene esto, pero me gusta y tengo que cruzar el desierto para llegar y no hay más elementos de anclaje. Entonces, el nivel de esfuerzo va a superar lo que realmente me promete la realidad. Lo más probable va a ser que me decepcione. Busco una chica, una persona, aquí, al alcance, ¿no? Ahora, pues, cada quien lo aplica a su situación, ¿no? Claro. Otro elemento, ¿cómo está Lidia, nuestra miembro, por cinco meses? Doc, gracias por sus enseñanzas, he aprendido, el Gumer se sorprende con mi fortaleza. Él me dominó 25 años. Pues, vaya, estamos, pues, muy bien ahora, usted fuerte, en proceso de divorcio. No me presto más a esas condiciones disfuncionales. Bien, 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 bien. Ok, ok. Ahora, la reciprocidad es algo muy deseable en la pareja. Y, según los estudios, y así es, el problema de las parejas mucho tiene que ver, no solo con la madurez individual y la funcionalidad individual, sino con la capacidad para la interacción. Este habla buen chino, maravillosamente, pero este habla español y lo entiende y lo habla maravillosamente. ¿Cómo hace un chino con una española? Van a tener que encontrar la manera de establecer comunicación. Si no, no hay forma, no hay manera. ¿No? Entonces, por ejemplo, traducido a la realidad de la pareja, nos discutimos porque no me alcanzas el azúcar. Y ahí nos quedamos con el tema del azúcar. Y nos vamos a dormir creyendo que qué bruto, cómo se le ocurre no alcanzarme el azúcar. Ya. Pero no es, en realidad, ese el elemento principal, sino que yo no me siento amado cuando no me apoyas en algo tan simple. Y tú no te sientes respetado, según tu interpretación, por el modo como te lo he pedido. Así que yo, en el fondo, estoy reclamando un anhelo básico. Quiero sentirme amado. Y tú también. Y en vez de que nos demos cuenta que de eso va realmente la cosa, nos ponemos a argumentar sobre el azúcar, que esto, que el otro, que por qué me dices esto. Eso es solo un ejemplo. Nada más. O sea, estamos hablando yo en chino, tú en español. Ahora, volviendo al tema principal, amar con inteligencia. Fíjate, fíjate. Ese concepto de ama nomás, dalo todo. En psicología científica, hay un axioma. Si tú regalas todo, no puedes saber y no analizas bajo qué condiciones tu pareja recepciona eso. O sea, si tú no sabes qué semillas buenas, malas, regulares, estás regando tú, entonces nunca sabrás qué fruto vas a cosechar. Ejemplo, tú no hablas conmigo, yo tengo que estar buscándote para sentarnos, hablar y resolver. Siempre, siempre, a menudo 99.9% de veces. Y después que yo te rogué otra vez, y prácticamente te obligué a sentarte, encima yo te digo, y ahora te invito al súper restaurante. O ahora cedo y me entrego. ¿Qué estoy haciendo? Porque hay que amar para que te amen. ¿Qué estoy haciendo? Desde una perspectiva psicológica analizada, estoy premiando ese comportamiento. Estoy regando esa semilla. Estoy diciendo, muy bien, señor, muy bien, señora, trátame así que yo te premio. Acá estoy yo, agüita para tu plantita, abono, abono, abono. ¿Qué será más probable que ocurra mañana? ¿Que cambie o que siga así? Y luego yo mañana voy a pensar, qué bárbaro, no funciona eso de que ama para que te amen. Pero si no, lo estoy haciendo con inteligencia. Bueno, nadie nace sabiendo tampoco, pues, pero hay que sentarse y revisar la cuestión. Pregúntate. Riego, ¿la buena semilla? Oye, ¿eres buena semilla? ¿Cómo es la cosa? Tú vienes acá, me tocas la puerta, llamas a la puerta de mi corazón. ¿Qué comportamientos? No, ¿qué palabritas? ¿A qué huelen las flores que me has regalado? No, no, no. No, ¿a qué cara tienes? ¿Tienes el perfil griego? ¿Tienes la... ¿Cómo se llama eso? ¿El ángulo dorado? O sea, eres físicamente lo máximo, cara y modelo. No, 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 no. Hablemos en plata, por decirlo así. Comportamientos funcionales. Traes comunicación asertiva, traes alto sentido de compromiso, traes altos valores, traes empatía alta, traes críticas guardadas bajo siete llaves, no lo... O sea, así, porque la cara bonita sirve para vender, nada más. Además está estudiado eso. ¿Por qué las grandes empresas ponen caras bonitas en los escaparates? Porque la cara bonita vende, pues. Claro. Ya, ok. Pero rápidamente pierde potencia cuando se forja una relación a largo plazo. En fin, no me voy por otro lado. Dice, a ver... Saludos hasta Venezuela, Elda. Bueno, si te gusta, suscríbete. A ver, alguien más me ha escrito, pero se me fue el recuadrito. Dice Susana, regresé con el papá de mis hijos después de seis años y después de su infidelidad. Ya. Y no conectamos. Perdí la confianza en general en la pareja. Imagino que eso no existe ya. ¿Cómo volver a confiar? En base a realidades. En base a realidades. A ver, si yo voy a perdonar a un infiel... Tengo que darme cuenta a un infiel instalado, que fue recurrente, que no sé cuándo. Tengo que pensar dos cosas. ¡Mucha! Por lo menos estas dos. Uno. Acepto, entiendo, que es como si volviese con un alcohólico en vías de recuperación. Que es como un adicto al juego, un dependiente del juego, en vías de recuperación. Y que, por lo tanto, tendrá muchos retrocesos. Será muy gradual el cambio. Por años, seguramente, no se va a olvidar del asunto. Será vulnerable cuando le muestren el alcohol. Por momentos, escapará y volverá a beber. Por momentos, va a decir, no, yo no tengo la culpa. Yo esto lo puedo controlar. El problema lo tienes tú, que eres el loco, la loca. Después, déjame vivir mi vida. Entiendo que así va a ser la cosa. Eso, número uno. Y luego, número dos. Entiendo que para que esto realmente funcione de nuevo, ¿no? He de perdonar cabalmente. Porque si no, esto va a ser comisaría, no relación. Y perdonar implica dos cosas. Uno, tengo base para perdonarte por un potentísimo, súper ultra multiarchi, potentísimo cambio. Si tú me debes un millón de dólares, tengo que ver que me pagas dos millones para creer que la conducta podría revirar. Y en segundo lugar, he de aceptar que una vez que perdone, no puede haber marcha atrás en el sentido de que para que esto camine, ya no reclamo, ya no pido explicaciones, etc. ¿Qué es perdonar? Perdonare. Hacer una donación. Cubrir lo que tú no puedes pagarme. Claro, el infiel, o en general, cualquier error que cometamos con la pareja, no lo podemos desaparecer. Si tú abriste tu bocota y le dijiste a tu pareja cuatro cosas horribles, no puedes borrar eso de la historia. Entonces, necesitas disculparte, cambiar y ser perdonado. Perdonado. O sea, no hay justicia aquí que valga, que logre cubrir. Siempre será insuficiente. Justicia es, te debo mil, págame mil. Se acabó. Estamos parches. Chévere bacán. Pero estas cosas no, requieren el perdón. O sea, necesitas que te digan, ok, Rodolfo, yo decido pasar por alto esto. Ya está. Olvídate. No me debes nada. No lo puedes pagar todo. Puedes pagar un 80% y eso es lo que sí tienes que pagar. Pero hay un 20 que no. Ok. Adriana, ojalá esta enseñanza se nos diera en secundaria. Y en primaria y en inicial, ¿verdad, Adriana? Antes de salir a la vida amorosa sin conocimiento. Gracias. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Claro. Y en todo, ¿verdad? En todas las ramas científicas. En nutrición. Comemos nomás. No nos nutrimos. ¿Verdad? Le echas nomás. Bueno. Claro, Marcelo. Uno solo ve el marco, pero no ve la pintura. Es claro, Alelu. Entonces, para no premiar ese comportamiento, es que el diálogo primero. Esto no me... Pero en el ejemplo que le puse, usted tiene que revisar el autorrespeto ya. Mira, miren, la cuestión, una cuestión que resulta indisoluble, bien unida, emparejada, de humanos con parejas, es que mezclamos la identidad. Es una tendencia. En otras cosas no mezclas la identidad, ¿verdad? Para comer, tú no mezclas tu identidad ahí. Te invito un pollo a la brasa o te invito un huevo frito. Ya, está bien, pues. Pa, 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 adentro. El pollito, gracias, muy bien. Y el huevo, bueno, pues ya. De todas maneras, se agradece. Pero tú no dices, yo valgo el pollo. Yo valgo según el huevo que me ha servido. No. Pero en el amor, sí hacemos esa cosa medio loca. O sea, hola mi amor, mi rey, mi reina, mi cuchicuchi, mi esto que no sé cuánto. Y tú dices, ese soy yo. Así soy yo. Lo que me dicen eso soy. Guau, sígueme diciendo, me desmayo de placer. Y mañana viene y te dice, oye, loco, loca. Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre decirme eso a mí? O sea, mezclo mi identidad ahí. ¿Qué tendrá que ver? Son conductas disfuncionales. Son palabras. Y yo tengo mi autorrespeto, mi autoconocimiento, mi identidad. Entonces, la he de tener clara, pues clara. Alta autoestima, alto... Porque si no, frito pescadito. O sea, ahí sí mezclo la identidad. ¿Cómo me puedes dar huevo? Huevo frito. Tienes que darme pollo. Y ahora me dedico a ahorcarte para que me des pollo. Sí, sí, Rodolfo, sí, te amo. Eres lo máximo. Ya, ya me dijo, ya. Ahora sí, yo me creo. Bien, ya, todo está bien. Y soy feliz. Como dice Leonardo Fabio, hoy siento que quiero a todo el mundo y todo el mundo me quiere a mí. ¿No? Es una filosofía medio rara. Es exagerar el poder del amor, ¿no? Bueno. No, pues hay que hablar con claridad ahí, ¿no? Dice Nandito, ¿qué puedo hacer? Porque tengo dudas del pasado sexual de mi actual pareja. No, pues hay que actualizarnos. A menos que usted tenga unas dudas, digamos, respecto a temas, por decir una palabra, graves. O sea, ¿sexualmente tú te dedicabas a vender tu cuerpo? O sea, una cosa así, ¿no? Pero después. O sea, ha tenido parejas, la sexualidad es una cosa natural, tiene que producirse. Ya está. Ahora, con usted es otra historia, es una actualización. O sea, mi pregunta es, ¿por qué le preocupa? ¿Cómo? Así. A ver, ¿cómo se come eso? ¿El qué? ¿No? Bueno. Dice, doctor, yo me irrito mucho cuando un hombre con pareja me pretende, me desequilibra. Es falso. Mentira. Falso. No es cierto. Estás loco, Rodolfo. Nadie le puede irritar. Así, tanto que se desequilibra. No. Nadie tiene ese poder. Ustedes no pueden desequilibrarme a mí. Y tampoco yo a ustedes. Pero ustedes sí pueden incomodarme a mí y yo a ustedes. Incomodar no es desequilibrarse. Nadie puede. Pueden irritar. Pueden incomodarte. No desequilibrar. Te desequilibras tú. Con lo que te dices. ¿Y qué te dices en este caso? Tal vez te dices, pero qué cara, ¿de qué me han visto estos? O sea, ¿que yo soy qué? Pero que qué rabia que me vean así y no tienen que verme así. Estás dando psicológicamente un poder a alguien que no existe, que no existe. Es una fantasía eso. Pero si te lo dices y te lo crees, actuarás como si fuese verdad y reaccionarás como si fuese verdad. O te estás diciendo, pero qué idiota, que no sé cuánto, cómo se le ocurre, qué malos hombres. Estos tienen que ser fritos en el infierno dantesco. Hay que atravesarlos como anticuchos y que los doren por ambos lados, como su comportamiento. O sea, equivale a pensar así, mira. Una cosa es pensar, como tu comportamiento no me gusta, yo puedo alejarme de ese comportamiento dependiendo de quién eres tú para mí. O puedo hacer algo para ver si negociamos tu comportamiento. O puedo hacer algo para que tú mejores tu comportamiento. Depende de qué seamos nosotros. Hasta ahí normal, como dice mi amigo. Hasta ahí normal, hasta ahí estamos. Pero lamentablemente yo sigo pensando más y meto las cuatro. Yo. ¿Cómo? Yo. Yo me equivoco. Cuando yo pienso. Y como tu comportamiento no me gusta, pienso. Que eso es absolutamente censurable porque a mí no me gusta. Y pienso que lo único que puede ocurrir ahora es que tú estás obligado a cambiar. Porque si no, yo no puedo soportar eso que tú haces. Ahora sí, ya me rayé, pues. Ya me salí de la realidad. Claro, claro. Una cosa es tu conducta no me gusta, puedo ta, ta, ta. Y si veo que es altamente disfuncional, tú con tus cosas, pues. Acepto que tienes libre albedrío y si quieres, pues, envenenarte psicológicamente. Es tu vida, es cosa tuya. Yo no soy el salvador del mundo. Bastante trabajo tengo ya conmigo mismo. Como para ir salvando a los demás. Si quieres un apoyo, un esto, ya hablemos. Pero si no quieres y no sé cuánto, es tu asunto. Para eso eres adulto, grandotote y ya sabes, como dice la canción, ¿no? Ya no eres un niño y ya eres tan grandecita, ya sabes lo que haces. ¿Ves? Bueno. Bueno. Revise, Jonathan. Dice Jonathan. Es posible que una nueva relación funcione un mes después de terminar una relación de tres años. Revise si su nueva relación es paracetamol o es nutrición. Bueno, lo más probable, tras un mes, es que sea paracetamol. Cuando el paracetamol ya, o sea, cuando se le vaya la fiebre, el dolor, entonces, ¿va a estar comiendo paracetamoles? Ya no. Necesita nutrición. Revise, ¿eres paracetamol o eres nutrición? Es decir, me sirvo de ti para aliviarme de mi dolor, con lo cual, cuando se me pase, ¿qué hago contigo? Un hombre, dice Silvia, puede quererte en una semana de estar contigo, puede ser una treta, está interesado, desear, un hombre o una mujer pueden desear en cinco minutos, en un minuto, en treinta segundos. Pero para amar hay que conocer. En una semana no te conozco, pues no te conozco. O sea, imposible. Podría conocerte, pues ya. Muy bien. Muy bien. Verónica dice, ¿por qué la creencia de tener pareja? No, pero es que, ¿de dónde viene esa sensación de tristeza al ser rechazada y es donde empieza una desvaloración? ¿Cómo cambiar? Es que, no, no, tener pareja es innato. Querer. No puedo evitar eso. Viene conmigo. ¿Por qué quiero comer? No, eso es normal. ¿Por qué tengo sed? ¿Por qué cuando tengo frío quiero abrigo? Eso es innato. Pero yo elijo qué comer, cómo comer, cuándo comer, eso sí. Robar comida es cosa mía. Eso no es innato. Entonces, tener pareja, querer tener pareja es innato. Pero acostarme con la mujer de mi amigo es mi decisión, es mi tontedad. Yo elijo. O amar saludablemente, en buena ley, de modo legal. Igual, yo espero que me amen, espero que me quieran, en buena ley, con respeto propio. O me hago pues ahí, esperando a que tú te divorcies, soy tu amante, que no sé qué. Es cosa mía también. El problema está en la práctica disfuncional, en comer chatarra. Cuando tú has aprendido a comer chatarra, es complicado para dejar eso. Porque aunque lo dejes, te seguirá gustando. Y la tendencia será a acordarte de los sitios donde vendían la chatarra. ¿Te acuerdas del puesto de la tía Panchita? Que vendía papas fritas en esos aceites que tenían 20 años, rellena uno más, encima más, 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 más. Y por eso salen tan coloradotas. En el amor es igual. El mismo principio es de conducta humana. Hay que revisa, por eso a menudo digo revisa. Revisa el concepto. Reescríbelo. Si tú cambias acá en la sala de máquinas, el carro se va para otro lado entonces. Pero si no cambias el software, el programa, sigues por ahí siempre. Me tienes que amar, tú me tienes que querer. Tú me haces feliz a mí. Y si tú te vas, tú me haces infeliz a mí. Y una serie de cosas locas que yo me digo. Una serie de cosas absurdas. O sea, y tú me tienes que valorar para yo sentirme valioso. Y tú me tienes que amar para yo sentirme querible. Y tú tienes que desearme para yo creer que soy deseable. Un montón de cosas locas. Porque al revés no funciona. O sea, como yo te deseo, tú eres deseable porque yo te deseo. Y si mañana dejo de decirte que te deseo, ya no eres deseable por eso. No. No. ¿Verdad? ¿Acaso tú vales porque yo te digo que te quiero mucho, por eso vales? ¿O vales por ti mismo, por ti misma? ¿Vales por ti mismo? Y si mañana te digo, para mí ya no vales, entonces ya no vales. No. Porque nunca valiste por mí, sino por ti mismo. Porque si no, pues yo sería un ser mágico que va, ¿cómo se llamaba este rey? Midas. El que tocaba y hacía oro todo. No, no, no soy eso. Es imposible. ¿Ves? O sea, hay que dejar de decirse cosas raras. Si te gusta, suscríbete y like. Si te gusta, sigamos aprendiendo. Y que si no, te olvidas. ¿Dónde me dijeron eso? ¿Dónde? ¿En qué canal fue? Uy, a mí me acuerdo. Por eso si te suscribes, ya está. Y es gratis la suscripción. Dice Carmen, Vencido, yo cambié mucho después que lo escucho y lo veo todos los días. Muy amable, gracias. Andy dice, pero da la sensación de valer. Da la sensación de valer si usted tiene aquí escrito ese concepto. Pero si no, no da. O sea, tus acciones, por decirlo así, eso que dice, pero se siente así, son el resultado de las convicciones. Por ejemplo, si yo me convenzo que ese cerro es el dios Pachamama, y me convenzo acá, entonces, cuando lo vea, lo voy a adorar, me voy a inclinar, voy a hacerle sacrificios, como se hizo durante muchos siglos, y hasta ahora lo hacen algunos en representación de. O sea, y cuando lo haga, me voy a sentir feliz, me voy a sentir bien. En otras culturas, ¿no? Dice, el sol es Dios y quiere sacrificios humanos, corazones palpitantes. Ya rájale y sácale el corazón a alguien y ofrécelo. Y como tienes esa creencia, lo sientes. ¡Guau! ¡Qué bien! Ya estoy perdonado, tendré buenas cosechas. Es la creencia. Mueve sentimientos y mueve acciones. Si la creencia amorosa es equivocada, mueve sentimientos equivocados y conductas equivocadas. Entonces, es un error atacar directamente, digamos, no es que sea un error, sino que es más fácil el cambio cuando empieza acá en la sala de máquina, que es donde se origina todo. Después tú puedes también cambiar la conducta, pero, por ejemplo, ya, no le ruego más, le hago contacto cero. Ya, o sea, cambias la conducta, la conducta. Ya, hago contacto cero, bloqueo, rompo el teléfono, lo tiro al Támesis, al Sena, al Rimac. Pluk, gluk, gluk, y del Rimac no lo saca nadie. Te lo aseguro. Ya. Pero, yo acá adentro, en la sala de máquinas, me sigo diciendo, pero él me hacía feliz, ella me hacía feliz, y era mi todo, y era mi existir. Entonces, pues eso será, imagínate, eso será una tortura china. En cambio, si cambio acá primero y me doy cuenta de, yo valgo por mí mismo, y siempre ha sido así, y yo soy responsable de mi construcción, de mi autoestima, de mi identidad, yo me respeto, yo me valoro, yo me doy mi lugar, yo me doy mi sitio, nadie juega conmigo, no estoy para experimentos, no narciso, pero, entonces, pues, aunque no te bloquee, aunque no tenga que perder mi teléfono, en el SENA, ya está, pues me curo, y sigo para adelante, no me haces. Bueno, bueno, es el efecto del café, es el efecto del café, a ver, cafecito, que me paro a mi esposita, trae tu cafecito, ya tú sabes, a esta hora, la hora del cafecito, conversamos, hablamos, Laura dice, eso es madurez, Silvia, Doc, me salvó emocionalmente, claro, ¿qué tal? Mariano, ¿qué tal Mariano? Bienvenido, ¿cómo está? Mi prima se divorció, por infidelidad, perdonó, y se casó, por segunda vez, por mantener la familia unida, él sigue siendo infiel, ¿cuánto durará eso? Toda la vida. La conducta está establecida, estructurada en el punto de deleito y comportamental, equilibrio entre castigos percibidos y beneficios percibidos, no necesariamente castigos reales o beneficios reales, sino percibidos, claro, dentro y fuera está estructurado así, puedo hablar con mi hermana si lo permite, si quiere, cuando se dé la oportunidad, pero cambiarla, forzarla, no puedo, es una pena, ¿no? Pero así es, o sea, al final cada quien es responsable de lo que decide hacer, si tú me permites, si tú quieres, hablamos, pero si no, ya pues, cada quien su vida también, ¿no? Es delicado el asunto, ¿no? A ver, dice Marilu, a mí me está costando trabajo creer en mi valor como persona y establecer límites, no me doy cuenta en automático, claro, por eso hay que revisar, ¿qué escribí aquí en mi sala de máquinas? ¿Qué me enseñaron mi papi y mi man? ¡Ay, hijita! Eres lo máximo, ¿por qué? Porque tienes buenas notas y que no sé qué, después no te decían que eras lo máximo, entonces tú aprendiste que en el éxito académico está tu valor, frita pescadita, ahora tendrás que hacer 20 doctorados, bueno, depende, pues depende, pero quiero decir que si lo aprendes mal y nexas una cosa con la otra y se acabó, y crees que tu valor depende de eso, olvídate, olvídate, y ahí te quedaste, ¿no? Eso es, y ya, si te convences de que el amor externo te confiere valor, o sea, la aprobación externa te confiere valor, que también está frita pescadita, o sea, si el león abre los ojos, no necesita decirle, oye, soy león, dímelo, no necesita que la cebra le diga o su leona le diga que leen, ya sabe que el león se va a rugir, tranquilo, ya está, absolutamente convencido de su identidad, digamos, pero los humanos necesitamos construir la identidad, quién soy, cuáles son mis puntos fuertes, uno, ¿te conoces? ¿Puntos fuertes? Dos, mis puntos débiles, tres, mis valores, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para mí, eso es indisoluble, a los humanos, todo el mundo tiene eso, ¿qué voy a permitir? ¿hasta dónde se puede llegar? ¿cuáles son mis criterios? ¿y son equilibrados? ¿son razonables? ¿son realistas? ¿o son salidos de esta realidad? Y para amar, todo lo que yo te he dicho, ¿lo tengo claro? Todo lo que estamos diciendo, ¿lo tengo claro? Si lo tienes claro, entonces serás fuerte para amar, tendrás una identidad, firme, claro, la identidad implica psicológicamente mucho más, el narciso construye su identidad, yo estoy arriba, tú tienes que estar abajo, porque solo así yo me convenzo de que soy alguien, entonces, tú siempre tienes que estar abajo, alfombra, no puede, así construyó su identidad, imagínate, ¿cómo está la ilusión? Saludos, gracias, Soledad dice, usted cambió, mejor no me pensará, gracias por los videos, excelente, bien, no, dice, tengo ocho meses de separada, al principio, él me bloqueó de sus redes, ahora me desbloqueó, me llama, me manda mensaje, y claro, es que, cuando estoy saciado de ti, no te quiero ver, chao, nunca más, volveré, esta vez sí, dicen los amantes, por ejemplo, esta vez sí, ya, nos hemos hecho de todo, ya, nos hablamos, todo, todo, nos despedimos, chao, ya estoy satisfecho, cuando la panza está llena, ya no quiero más tallarines, pero mañana estará vacía, y me acordaré de tus tallarines, la cosa es, como que se ven, como que te veo, ¿qué significas para mí? ¿alfombra? ¿compañero de vida? ¿alto respeto y consideración? ¿cómo es? ¿cómo es la cosa? ¿como que te veo? ¿como un cuerpo para satisfacerme? ¿nada más? ¿punto? ¿eso es todo? el amorero siempre tiene su lugar, claro, pero eso es todo, ¿cómo te ven? Pensemos, tomemos nota, apuntemos, por decirlo así, saquemos cuentas, seamos objetivos, la felicidad de las parejas, no depende de las sensaciones, y punto, no es cosa de, mete tu plata donde sea que vas a ganar, no, así no es la cosa, sabemos, sino, piensa, saca cuentas, haz un estudio de mercado, ay, qué pereza, no te metas al amor, me da igual, métete, y de ahí me cuenta, chiquilla, cómo trabajar el soltar y aceptar que la relación terminó, saludos a usted y su familia, ¿cómo está? bueno, lo que acabo de decir, chiquilla, lo que acabo de señalar, así se suelta, mire, todo, tendría que repetir todo lo que acabo de decir, gracias, donasilfa, por apoyar el canal, muy amable, muy amable, miren, cuando cuesta soltar, quizá haya apego, después, que cueste, cuesta siempre, pero si te cuesta una montaña, entonces, revisa si hay apego, ¿y a qué te apegas? te apegas, a, 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 a las muestras de afecto, porque en tu cabeza, significan algo, exagerado, si estás apegado, significa que por eso tú vales, que por eso eres hermoso, o sea, dime hermoso, hermoso Rodolfo, y yo pienso, ah, soy hermoso, es como si yo tuviera que saber cuánto peso, y en vez de subirme a la balanza, te pregunto a ti, ¿cuánto peso? porque, la última vez que me subí a la balanza, pesaba 120 kilos, me sobran 40, dime, 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 pesas 70, ah, gracias, ya está, es magia, las cuentas, o sea, la balanza manda, no tu opinión, tu opinión es una opinión, me parece que estás delgado, más gordo, más esto, ya, está bien, pero es opinión nomás, entonces, si tú me dices, ¿qué significa para mí esta relación? ¿qué significó? que quiero terminar, que quiero romper, porque no me conviene, ¿qué significó? hay que quitarle esa, esa, ese pensamiento mágico, no soy antirromántico, está bien el romanticismo, está bien, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, el cielo, la noche está estrellada, y tiritan azules los astros a lo lejos, yo la quise, a veces, ella también me querida, ya, está bien, está bien, pero con pie sobre la tierra, Lidia, bueno, gracias por sus enseñanzas, he aprendido tanto con ustedes, el Gumer se sorprende mi fortaleza, así, muchas gracias, muchas gracias, felicitaciones, felicitaciones, por su fortaleza, ¿no? dice Miss Lady, estoy aprendiendo a amarme, gracias a Dios y a usted, el mejor infiel, dos años, un año no me buscó, íntimamente, ahora dice que nunca dejó de amarme, eso puede ser, yo creo que usted tiene la respuesta, yo creo que usted tiene la respuesta, claro, Sandra, es como si necesitáramos aprobación externa, para poder vivir, claro, bien, oigan, cuántos centenares de personas, excelente, si me pones un like, ya lo máximo, ya, es que, los likes ayudan al canal, ¿no? Muy bien, muy bien, queridos amigos, estamos llegando al final, de esta transmisión, entonces, resumen, tú tienes que amarme, o yo elijo a quien amarte, voy a pasarme la vida entera, cambiando tu agresión, tu disfuncionalidad, y no sé cuánto, o yo tengo que revisar, lo que significa autorrespeto, que es el short de hoy día, el mensaje del día, ¿no? tú me haces feliz, y por lo tanto te necesito, porque si no estoy frito, pescadito, o yo construyo mi identidad, mi autoestima, mis valores, yo me amo, me quiero, me respeto, y sé quién soy, y a dónde voy, aunque no me creo, el rey del mambo, tampoco, pero, porque si no, entonces, estoy frito, voy a necesitar de ti, lo cual es salirse de la realidad, ¿no es cierto? ¿Qué imagen proyecto? Por lo tanto, imagen de fortaleza, de debilidad, se aprecia, se ama, se valora, aquello que proyecta, una imagen de fortaleza, y de valoración, para el que sabe valorar, y que no sabe, pues que, que se vaya a la escuela, y siga aprendiendo, y si no quiere, pues ya es sus cosas, yo no me quedo acá sentado, a esperar a que tú te gradúes, ¿no es cierto? Bueno, un abrazo, puertototote, que estén bien, arrivederci, sayonara, chau amigos, cuídense, que estén bien, hasta luego Patricio, nos vemos, Pilar Alarcón, Sandra Mena, Betsabe, Marta Alicia, Eugenia, Laura, Marcelo, Carmen López, Sammy, Lidia Bueno, Kiki Zibarra, Andy, saludos, Lau, Laura Sánchez, señora Roger, saludos a su esposo, qué gusto verle por aquí, Flor de Loto, ¿cómo está? Saraya Coca, Caro, Laura Sánchez, Alelu, no, descansar, no, ya empiezo a trabajar, ya empiezo a trabajar, ayer, primer paciente, 6 y 30 de la mañana, a ver, Alison, ¿se acuerdan? Andy, Marta Montoya, chao amigos, cuídense, bye. Gracias.